¡Aquí está pasando! ¡Su ciudad está quedando muy bonita y yo, por supuesto que sí! ¡Aquí tienes otra banda con la arena, güey! ¿Dónde lo quieres? ¿Qué tal por allá? ¡Espera aquí! ¡Pensándolo bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Acá! ¡O qué tal por allá! ¡O por allá! ¡O tal vez si lo ponen! ¡Muy bien! ¡Yo sé lo que sé y yo sé una cosa! ¡Cobre, cobre, mejor es con rosa! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Empezamos una! ¡O dos! ¡Listo! ¡Terminado! ¡Aguanta de arena! ¡Aguanta de arena! ¡No! ¡Aguanta de arena! Gracias por ver el video.